Bueno, ¿ya aprendimos a pelear? Llegamos al bosque de los gigantes. Vámonos pues. Seguidme, hermano pequeño. Yo voy a protegerlo, Lillemur dijo. No se hagan miedo como él. Ulle haría que él pueda ser un poco más como adiós. Lillemur amaba aventuras. Y Ulle amaba Lillemur. Creo que avanzo más si me voy saltando que si me voy caminando. Porque no tiene todavía modo de correr. Dice, eso de terror tiene lo mismo que yo de pro. Pues va empezando, Peewee. Va empezando apenas. Nos van, nos van mostrando el mundo. De a poquito. Dice, espera, Peewee. Dice, después verás. Con la voz en ruso se escucha muy bien. Dice el like. Mira, mira, mira. Un gnomo, un gnomo, un gnomo. Como los de Death by Daylight. Te imaginas que sea también atrapa al gnomo. Un nada. Ves, gnomo. O sea, todo me suena así a... ¿Cómo se llama? Así como muy nórdico. Me suena muy, muy nórdico todo. Una versión de terror de It Takes Two. Se les cayó la campanukers. Ándale, nomito. Váyase, nomito. Vamos, vamos. Te sigo. Llegamos a la aldea de los gnomos. Es verdad que se ve muy, se ve muy nórdico todo. Los gnomos que no quieren comerlos. Los gnomos no se escuchan. Hasta este día. Asume, hecha marimar. De apesetísima que no pudieron. ¿Y si nos ayudas tú, puerco spin? ¿Y si nos ayudas tú, puerco spin? Ah, voy juntando cositas de madera. No lo puedo despertar, ok. ¡Vamos! ¡Vámonos mitos! Ya nos van a ayudar, gente. Ah, eso es lo de las piñas, gente. Esto es lo de las piñas. Parece Pinocho brincando así. Oh, todo que... Aquí está uno. Aquí está otro. 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 Me falta uno Me falta uno nada más Acá está Ok, ahora sí me van a ayudar Empujen todos Empujen todos Ahí vamos Qué ternura, oiga Me convierte en aburrido Está interesante hasta ahorita Ya, aquí se quedan Bueno, al rato venimos Así me voy a despirir de ustedes ahora No es cierto gente, no es cierto ¿Por qué nos engañan diciendo que es un juego de terror? Es un juego de terror Es un juego de terror De hecho es muy como Little Nightmares Little Nightmares también es un juego de terror Pero no todo el tiempo está así de que música de terror, tensión y todo O sea, hay pedazos donde vas plataformeando Están preparando la mente Dice ¿Qué? ¿Quieres un calabazón o qué? Ah, ahora tengo que buscar Tengo que traerme a los cuatro Vente Ya se metió uno Dos Tres Cuatro Ahorita Ahorita Nos están Nos están Enseñando las mecánicas del juego O sea, ya nos enseñaron Cómo atacar Cómo buscar Cómo acarrear Tal vez lo vayamos a necesitar más adelante Tal vez no Pero ahí va como Pinocho Mira, si es cierto Se parece a Pinocho cuando va saltando Ándale, niño Lo maté ahogado por desesperado, gente Por saltar antes de tiempo Perdón, no te vuelves a ahogar No te vuelves a ahogar Dice Mientras la carrera nos da como en DVD Pobre niño, gente Lo maté Lo maté ahogado A ver, despacito, despacito Vámonos La primera carrera falló Abuelo Es un gran sapo Guácala, qué asco Que no te la matí Que no te la matí Es el sapo rey de algo Porque si no No traería corona, gente Ándale, niño Que ya tu hermana Que ya tu hermana Te dejó atrás Por andar ahí burlándote Ok, ya vi por dónde Ay, no Pensé que se iba a morir otra vez El niño de buenas Que cae en un hongo Súbase Súbase, compadre Saludo real Dice el Black Cerberus El saludo real De la De la rana rey Silver de gemas No, no se murió No se murió No se murió Esta vez no se murió Keons Esta vez está bien Solo se cayó Pero si se vio que el golpe Le dolió La venaneta ¿Qué es eso de ahí? Nada Eh, espérame Ya me dejó bien atrás Oye, ¿por qué? Ya puedo correr ¿Por qué el bosque Estará tan inmensamente Grande para estos niños? Eso es algo Que todavía no me queda claro Cuando se haga de noche Dice De seguro empieza Lo bueno Y dice Elías ¿Cómo andas? Ambos eran curiosos Pero de forma diferente Aunque Lillemor Nunca se deten ¡Helada, helada, helada, helada! Ya se está haciendo de noche O la oscuridad del hueco Nada más No sé si es la noche O la oscuridad del hueco De aquí sale Ya se perdió Se hizo de noche Y se perdió Bueno, no estoy solo Tengo alada ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Pensé que no llegaba Correle, correle, correle Ya llegamos Cada uno con su hada Lo que sí es que el sonido Se escucha bien perrón, gente O sea, en los audios El sonido se escucha bien Se la acaba de llevar Un troll Con ustedes El Peewee No, no es cierto, gente No, es un troll Es un troll Creo yo que es un troll El troll ¡Gracias!